¡Bocini! ¡Atención Justi! ¡Atención Justi! ¡Busca el primero! ¡Justi! ¡Uy! ¡Da Independiente! ¡14 minutos! ¡Ricardo Justi! ¡Independiente! ¡1! ¡Estudiantes! Sigabel, trama Villaverde con infracción. Tiro libre para Estudiantes de la Plata. Lleva la pelota Sabel. ¡1 a 0! ¡Gana Independiente! ¡Ponce! ¡Goye! ¡Entra más! ¡Gol! ¡Estudiantes de la Plata! ¡44 minutos! ¡30 segundos! ¡Guyermo Trama! ¡Estudiantes Independiente! ¡1 a 1! El tiro libre de Ponce que pega en Clausen, que descoloca a Goyen, que había ido, que había volcado su cuerpo sobre su izquierda. Y después Guillermo Trama tocando de zurda lentamente ante el desesperado Goyen, que en el piso no podía recuperarse. ¡Trocero! ¡A ver el zurdazo! ¡Trocero! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Independiente! ¡25 minutos! ¡Enzo Trocero! ¡Independiente 2! ¡Estudiantes 1! Y vamos a repetirlo muchas veces, para ver este zurdazo espectacular de Enzo Trocero, que se clava en el ángulo izquierdo... ¡Estudiantes de la Plata! ¡Campeón del Torneo Nacional! ¡1983! ¡Marelli, Manera y Brown! ¡Y los simpatizantes de Estudiantes, que con su desborde no permiten... ¡Que todo el público que llenó este estadio de Independiente pueda observar la Vuelta Olímpica del campeón del Nacional 1983!